¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mar Galindo, saludotes, muy buenas, Tibald, muy buenas, Alejandra Pérez, Horizonte, RFL, Avelina, pues bueno, un saludo a toda la comunidad, Ale Estrellita, ¿Cómo estás? Buenísimo, saludotes, este, ¿Quién más anda por ahí? Bueno, saludos ahí a Ismael, buenísimo, saludos especiales a los moderadores, obviamente como Ale Estrellita, como Paul, Janco, Manuel, Vicente, un gran saludote, oigan, vamos pues a otra información, vamos a platicar, bueno, de una imagen que han captado, déjenme ver si la tenemos por aquí, ahí está, esta imagen que ustedes están viendo es la de un tigre, obviamente que está al borde de la extinción, es un tigre que bueno, pareciera que le cayó chapopote, ¿no? Que le cayó pintura negra, pero es un tigre negro, ¿no? Es un tigre negro, es extremadamente raro, se cree que nada más existe en una parte de la India que se llama Odisha, que es en el este de la India, y bueno, nada más quedan actualmente entre siete y ocho de estos tigres, y pues bueno, un fotógrafo aficionado tuvo la suerte, así como tú, de fotografiar un lince, ¿qué era? Sí, un lince, este... Hispánico. No, ibérico. Ibérico, este fotógrafo que se llama Somen Bajpayee, tuvo la fortuna, la buena suerte de poder capturar la imagen de este extrañísimo tigre, que bueno, no es una subespecie, realmente es un problema, es una, ¿cómo se dice? Un defecto genético, es algo con la melanina que hace que sus rayas negras sean más gruesas de lo normal, pero sí tiene diferencias a los tigres más comunes, son más pequeños, y la primera vez que se vio este tipo de tigre fue en 1990, o sea, tiene muy poquito que se descubrieron en realidad, pero pues realmente ahorita ya quedan muy pocos. Fíjate, este, para ser un animal de gran tamaño, ¿no? El hecho de que lo hayan descubierto pues hace no mucho, eso también es bien sorprendente, ¿no? Pero ahí, digo, a estas alturas todavía hay cosas por descubrir, este, incluso en animales un poco más grandes. Es muy interesante, amigos, vuelvo a poner ahí la imagen, es este, pues algo ahí que seguramente quedará para el recuerdo, ¿no? Probablemente será muy raro que volvamos a ver este tipo de seres vivos, ¿no? Es un tema por ahí complicado.